CYBORFEMI... Sí, CYBORFEMINISTAS. El CYBORFEMINISMO surge en los 80, una época conocida por numerosos cambios tecnológicos y sociales. En estos años, la tecnología empezó a tener un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana y el feminismo se encontraba en plena segunda ola. Es en este contexto que feministas académicas comenzaron a reflexionar sobre cómo la tecnología podría ser utilizada para liberar y empoderar a las mujeres. Seguro alguna vez escuchaste hablar del manifiesto CYBORFEMINISMO de Donna Haraway. La autora presenta una visión de las mujeres como seres híbridos, tanto humanos como tecnológicos, que tienen la capacidad de superar las limitaciones impuestas por la sociedad. Ideas centrales del CYBORFEMINISMO, la autonomía, nuestra libertad y por sobre todo el empoderamiento de la tecnología. Latinoamérica no solamente es conocida por la gente, por su encanto, por la cultura o por obtener una copa del mundo. ¡La canción del mundo! ¡Argentina, mi vida! Si no tenemos un gran historial de brecha digital y con un importante enfoque de género. Si bien Paraguay no cuenta con datos oficiales sobre brechas digitales de género, algunos datos empíricos muestran que estas desigualdades están muy vinculadas también al rol de género. La maternidad, el cuidado del hogar, el cuidado de la familia. Por eso, desde TEDIC, seguimos luchando por una Internet libre y segura, por una Internet CYBORFEMINISMO. ¡Gracias! ¡Gracias!